Con esa bufanda verde Pareces una rana Descansate el único pata Vamos Espera, espera, espera ¿Está grabando Paulito o no? Ya ¿Está grabando? Ya muchachos, va Vamos De seguro usted ya conoce la historia La historia que en Centroamérica se baraja De aquel malandra al que le llamaban Pedro Navaja Y que según cuenta la leyenda nunca se murió Que me perdone el gran Rubén Plávez Sabiduría Lo que yo traigo para contarle sucede acá Por eso cuide bien la cartera señora mía Este es un tranza de esos que burlan a la verdad Por eso cuide bien la cartera señora mía Este es un tranza de esos que burlan a la verdad Es un señor de terno y corbata Hipocresía Dicen que anda en el parlamento y en la ciudad Y con sonrisas compra mi gente Va a la alcaldía Y en ministerios y en los juzgados Lo ven a andar Y con sonrisas compra mi gente Va a la alcaldía Y en ministerios y en los juzgados Lo ven a andar Puede andar en auto prestado Disimular su redención Puede tener diez mil abogados No va a salvarse ni por amor Y es que es por eso que te aconsejo mi hermano No le hagas caso a este señor de mediocridad Debes querer lo que con paciencia te dan tus manos No le hagas caso ni a la codicia Ni vanidad Y con cariño y de corazón Traigo en estas manos Un par de versos del alma Si los quieres tomar Cuídate del transaterno y corbata Cuídate del transaterno y corbata Ay amiguita y anda con cuidado Pa' que entre medio no meta las patas Cuídate del transaterno y corbata Oye este consejo te lo doy Y me lo canto bien sabroso Cuídate del transaterno y corbata Compra tus fotos por aquí Los vente caros por allá Cuídate del transaterno y corbata Ya todo el mundo lo sabe Que ese tipo es un descarado Cuídate del transaterno y corbata La democracia al carajo Lo que ellos quieren es plata Cuídate del transaterno y corbata Oye cuídate 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 buídate cuídate machucha Cuídate del transaterno y corbata Déjame un disco de la gorda, aunque te lleves la plata, llévatela Cuídate del transaterno y corbata Estos son los ratos buenos mayes que tiene la humanidad Cuídate del transaterno y corbata Me traje al son del pasaje y los recuerdos de casa Cuídate del transaterno y corbata Recuerda que el plástico se derrite, si le da de lleno el sol Cuídate del transaterno y corbata Marquito Suina es mi hermano, con los tambores te mata Cuídate del transaterno y corbata Cantando con Alonso muchacho Ay mira que sabroso me siento yo Cuídate del transaterno y corbata Par de versos del alma si los quieres tomar Ay a mi gresh across, mi hermana si los recuerdos de casa Cuídate del transaterno y corbata Ay amiguita y anda como en un parella Cuidado para que entre medio no meta la pata, cuídate del transaterno y corbata, oye este consejo te lo doy y me lo canto bien sabroso, cuídate del transaterno y corbata, compra tus fotos por aquí.